Adelante mamacita Esta noche de parranda la flecha me está apuntando Andar contigo me encanta para donde quieras mi amor Hay una fiesta con banda en el rancho de unos amigos Vamos para allá que esperas que quiero escuchar tu río Y rechupaba la banda también tenía un norteño Cuando menos acordamos miramos el sol saliendo Todo el mundo como si nada y se andaba divirtiendo La gente bien aspirada en un chaleco y sueldo es bello En el transcurso del día de la fiesta nos pelamos Allá en uno de las solas mucho mejor la pasamos Que me antojaban tus ruedas y tu cuerpo a ser lo mío Ya quería estar en tus manos pero a solas contigo Y echaron la que sigue mijo y que toquen los alquilables de Sinaloa Claro que si chiquita pero que cante la parribeña Despertábamos con ganas y seguimos de parranda Haciendo nuestros vicios la vaganza y la tomada Cada vez que andamos juntos al cien mil nos la pasamos Siempre riéndonos del mundo y de la vida disfrutando Y rechupaba la banda también tenía un norteño Cuando menos acordamos miramos el sol saliendo Todo el mundo como si nada y se andaba divirtiendo La gente bien alterada nunca le hizo el de pelo En el transcurso del día de la fiesta nos pelamos Allá en uno de las solas mucho mejor la pasamos Se me antojaban tus ruedas y tu cuerpo a ser lo mío Ya quería estar en tus brazos pero a solas contigo No es un caso mucho mejor la pasamos Es también un caso mucho mejor la pasamos No es un caso mucho mejor la pasamos Nunca te enrojaba la pasamos Y no es un caso mucho mejor la pasamos Pero cuando menos no te enrojaba la pasamos Gracias por ver el video.